Con la venida de la Presidencia, compañeros legisladores, las reformas a la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación se soportan en primer término en nuestro artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que precisa la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el Estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Asimismo, se soporta en los diversos instrumentos internacionales que ha asignado México y que son fundamentales también en el seno de la comunidad internacional, empezando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de San José de Costa Rica, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención en Contra de la Discriminación Racial. Desafortunadamente, y a pesar de contar con un marco legal, podríamos decir rico, de la prohibición de la violación al derecho a la igualdad y no discriminación, existen, según datos que nos han aportado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, continúan todavía del 2005 al 2010, una sociedad en que aún permean conductas plenamente discriminatorias. Esta situación se vive día a día en el hogar, en la escuela, en el trabajo y en los arquetipos que desde los medios de comunicación se proyectan. En el dictamen que se somete a nuestra consideración, se precisa en el artículo primero, fracción tercera, el concepto de discriminación y se incluyen ejemplos de conductas discriminatorias. Además, el proyecto realiza una modificación de importancia en cuanto al procedimiento que se sigue para sustanciar las quejas presentadas por las personas que se consideran afectadas por actos de discriminación, desde la queja hasta la resolución final, así como las medidas de reparación. Cabe apuntar que el gran aporte de las reformas es que no únicamente son responsables o van a poder ser responsables de cometer estos actos y ser sujetos a estos procedimientos las autoridades, sino también los particulares. Muchas de las violaciones cometidas en este rubro son cometidas día con día por particulares. Por las razones señaladas, en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, tenemos la convicción de que una sociedad es verdaderamente democrática en la medida en que se respeten los derechos de las minorías en todos los aspectos de su vida. Las conductas discriminatorias asumen múltiples formas por actos o omisiones y son ofensivas si tienden a demeritar la autoestima de las personas. Sin lugar a dudas, la educación y el principio de tolerancia son un valor fundamental en el combate a la discriminación a efecto de que aceptemos a todas las personas como son y que en razón de su dignidad humana se deben respetar todos sus derechos fundamentales sin distinción alguna y sin discriminación. Si bien es cierto, las modificaciones legales que hoy aprobaremos son importantes, por sí mismas no van a solucionar en nada la problemática de la no igualdad y discriminación sin la participación de todas las autoridades y el conjunto de la sociedad. Por ello, resulta imprescindible que en los distintos programas gubernamentales incluyan propuestas específicas de combate a la discriminación. Por las consideraciones señaladas, el Partido del Trabajo votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada.